Para desarrollar este juego lo que hicimos fue consultar directamente a los candidatos. Algunos nos respondieron un cuestionario completo, algunos otros respondieron solo algunas preguntas, y entonces completamos la investigación con declaraciones públicas que habían hecho los candidatos sobre cada uno de los temas, y ahí por ejemplo van a poder ver qué piensa de Anseli, qué piensa Bordet, qué piensa Lisandro Viale, cuál es la posición que adopta Adrián Fuertes respecto al conflicto docente, por ejemplo. Se entienden que hay fondos para mejorar el salario docente, les preguntamos si creen que hay que modificar las retenciones al sector agropecuario, les preguntamos si creen que hay que eliminar el cepo al dólar. Bueno, hicimos preguntas de todos aquellos temas que en general la familia va conversando en los días previos a una elección, y que nos parecía importante que puedan tener definiciones respecto de qué piensa cada candidato, y de paso jugar de una manera muy entretenida, ir comparando su propia mirada con la de los candidatos. Está bien. ¿Esta página surgió ahora? Esta página tiene origen para la elección primaria de agosto, para las famosas PASO, la pusimos a funcionar con algunas categorías en aquella instancia. La verdad es que fue un desarrollo muy interesante, que nos permitió alcanzar ni más ni menos que un millón de visitas en apenas 11 días antes de las elecciones PASO, y ahora hemos hecho una nueva versión para las elecciones de octubre, que se lanzó a comienzos de esta última semana, que tiene nuevas preguntas, que tiene nuevos temas, que tiene de algún modo algunas aristas que para las PASO no habían sido consideradas, y al mismo tiempo ya con el filtro de candidatos, con los candidatos que quedaron para la elección definitiva. Así que una experiencia realmente muy interesante, con un equipo de desarrollo muy joven, y con gente de distintos lugares del país, que confluimos en este proyecto que fue muy bien recibido, no solo en la Argentina, sino también en algunos países vecinos, que en los próximos meses van a estar replicando esta aplicación, en este caso en algunas elecciones de países vecinos. Claro. ¿Dónde fue creada esta página o directamente salió a la Argentina o se tomó el ejemplo de algún otro país? No, en realidad fue una innovación nuestra, había experiencias lúdicas parecidas que se habían desarrollado particularmente en Argentina en algunas ocasiones previas, porque este es un proyecto que nació allá en 2011, con el nombre de Yo Quiero Saber, y de a poquito lo fuimos enriqueciendo, cambiando, buscando la manera de que la gente no se aburra con el acceso a la información política, y de esa manera, no digo que pueda leer la plataforma completa de los candidatos, pero sí tener por lo menos algunas referencias de cómo identificarse y qué piensa cada uno de ellos, y poder comparar de manera entretenida esa posibilidad. Dejame aclarar, Silvio, que para la gente que está mirando en su casa, digo, hay dos maneras de acceder a la aplicación, pueden entrar en www.yokierosaber.org, o también pueden hacer lo mismo con el navegador del celular, digo, si tienen un celular a mano, mientras estamos hablando, mientras estamos compartiendo la experiencia, pueden ingresar a www.yokierosaber.org, y ahí van a tener la opción de jugar o con los candidatos a presidente, o con los candidatos a gobernador, no solo de Entre Ríos, sino también de otras tantas provincias de la Argentina, que tienen también elecciones simultáneas con Entre Ríos este próximo 25 de octubre, ¿no? Está bien, Adrián, bueno, ¿esto es únicamente para eso, o se puede llegar a saber también el domingo, por ejemplo, quién va al frente, o eso no tiene nada que ver? No, en particular, nosotros trabajamos asociados con otros proyectos, y todo el equipo de trabajo está integrado en una red de lo que nosotros denominamos periodismo de datos, una modalidad relativamente nueva de trabajo, en la que efectivamente las bases de datos de los resultados electorales que va a ir publicando este domingo la justicia electoral en tiempo real, se van a ir visualizando en un mapa interactivo que va a permitir conocer cómo va la elección en cada punto de la provincia. Pero esto es un desarrollo aparte, con otro equipo, con otra gente, que estamos tratando de cerrar, digamos, algunos aspectos, sobre todo técnicos, porque tienen alguna complejidad tecnológica importante. Está bien. Pero también, digo, trabajamos muy asociados porque la ventaja que tiene, yo quiero saber, es que nutre toda la lista de candidatos, están todas las fotos cargadas, se sabe cuál es el origen de los candidatos, entonces toda esa información va a ser recuperada con otra aplicación que va a mostrar el día que sepamos quién ganó, en el horario que sepamos quién ganó, todo el perfil del candidato a partir de esta aplicación. Está bien, Adrián. O sea que, en esta página, aquel que no vio la plataforma de cualquier otro candidato la puede observar y puede tener la idea de lo que piensa cada candidato. Sí, exactamente, y al mismo tiempo comparar, ¿no? Jugar un poco, decir, bueno, a ver, yo qué pienso como ciudadano, qué pienso que tiene que pasar con el impuesto a las ganancias. Claro. Tiene que cambiarse, tiene que quedar. Bueno, uno elige la opción sin saber qué opinaron los candidatos, y automáticamente después la aplicación le muestra, bueno, con qué candidatos coincide en esa decisión que uno como ciudadano ejerce, ¿no? Claro, claro. Esa es un poco la dinámica, la gente que pueda ir jugando en su casa se va a dar cuenta rápidamente que es muy simple, tiene dos opciones de respuesta centrales que son sí o no, pero también tiene la posibilidad de ver más opciones, y ahí hay un desagregado de más posibilidades de respuesta para cada una de las preguntas. Y a la medida que cada jugador va avanzando en la aplicación, también puede hacer clic en la foto de cada candidato, por ejemplo, y va a ver quién es el candidato, va a tener su biografía, de dónde viene, qué otros cargos se ocupó, con cuáles temas coincide con el usuario que está jugando, así que hay varias otras alternativas que el juego tiene también y que seguramente la gente con un poco más de tiempo y con algo más de ganas va a poder participar en su casa y divertirse un poco, ¿no? Bueno, Adrián, muy clarito la explicación tuya sobre esta página que ojalá y beneficia a mucha gente, ¿no? Bueno, lo vamos a estar difundiendo en este día viernes en el canal, en el noticiero de nuestra zona, para todo el departamento uruguay, y también por internet, así que este... que por internet hoy se llega prácticamente al infinito, ¿no? Exactamente. Adrián, ha sido un gusto, ¿eh? No sé, dejo las palabras tuyas para que, bueno, si querés explicarle a la gente algo para este fin de semana o... No, 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 simplemente decirle a agradecerte enormemente a vos, a todo el canal y a la gente que está en su casa, decirle que este es un proyecto que se hace en colaboración desde Datos Concepción, que es una empresa vinculada con el periodismo de datos de acá de la provincia Entre Ríos, en conjunto con Open Nobles Argentina, que es una fundación internacional que trabaja por la transparencia en los datos del gobierno, también con Congreso Interactivo, que es una plataforma de monitoreo parlamentario que muestra cómo votan y cómo resuelven los diputados y senadores de la nación, también con directorio legislativo, que es una fundación muy importante en materia de transparencia y democracia en la Argentina, y al mismo tiempo con Acción Social de Itela, que es el costado vinculado con la ciencia política de la Universidad Torcuato de Itela, que nos permite agrupar todo este esfuerzo y poder hacer aplicaciones como esta, que ya tienen algunos otros proyectos en marcha que ya les vamos a contar más adelante. Así que agradecerte enormemente a vos el contacto y la posibilidad de difundir para que la gente también juegue un poco, se divierta y mientras tanto también se informe un poco más de qué piensa cada uno de los candidatos. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa?